RAD TILL I CAN'T NO MORE I GOT THE HORSES IN THE BACK HORSTOCK IS ATTACKED ES EQUIPO DE 2 NO ES EQUIPO DE 1 ES EQUIPO DE 2 DE 3 DICHO DE 3 NO EQUIPO DE 3 Y UN EQUIPO DE 3 ESO NOS PUEDE COMPLICAR MUCHO PORQUE AVER VAMOS A HACER LOS VAMOS AL CENTRO COGEMOS AQUI SUSTA NO SABE SE TE CREO DE LOS LOS AMORIDOS UNA ESPADITA Y COJO AHORA EL COSO ÚLTIMO QUE NOS FALTA Y NOS VAMOS CON UNO PUM PUM Y VAMOS A HACERLO BIEN RAPIDO VAMOS VEN DOLE LO TACO CON ESTE QUE TIENE SKIN DE HAST SALUDO PASI Y AL CHICKEN LO TACO CON ESTE OK Y YA NOS PUEDEN VER SI TIENEN LOS CHUNKS ASI NOS VIERON NOS VIERON NOS VIERON EL ESTABA SOLO EL ESTABA SOLO DIGIBRON EL ESTABA Y ARADANDOLE QUE MAL AGRADECIDO EL ESTABA AHORA SI VAMOSNOS AL CENTRO ME QUEDO SIN COMIDA ME QUEDO SIN COMIDA ASI QUE VAMOS EL ESTABA NO ME PROBE A VER A VER AÍ VAMOS 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 RAPITO RAPIDO ASI Y NO FUE NUESTRO HUEGO ASI QUE VAMOS ASI No nos rompimos en el huevo de nosotros, no. Listo, bros, llega el rato del amarillo. El azul, digo. Es un Shweak y un Steak. A ver. Te protege mientras yo voy al ataque. Es que soy profesionalmente profesional. Ahí. Ahora los bloques bien Chirori. 48. Ahora sí, vámonos a la guerra. Wow. Eh, yo siempre hago esto para frenar. Si me caigo. Es una buena estrategia, te recomiendo totalmente. Ok. Como quieres. Chao. Troleado. ¿Cómo trolear? Mágicamente. Soy un... Me voy a poner... Hmm. Ya se me cayó. Bueno, vamos a por los diamantes del centro. Ahí al menos para equiparnos. Bueno... O R2. O R2. O R2. ... TUDES. Cogemos los diamantes... ... y nos vamos allá. . O R2. 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 Ya tenemos oro ¿Dónde saco el oro stream? Vamos Vamos Oh vamos A ver, rápido, rápido, vamos con él, tengo miedo que él muera Y un poquito de estos comidas Y mucho amor Ahí voy a poner más comida, nada más A ver Ahí está, vamos por más comida, dame toda la comida que tengas Dame toda, chao Si, ya me parece, chao Vamos, espérate que me cambié Ah, nunca primí la Q, que mentira Ahí está Ahora sí vamos con él Ese Full Iron Note Uff Hay que ir a... El rosa ya está No tenemos que preocuparnos por el rosa Tenemos que matarlos, nada más Totalmente eliminado, no wey Necesitamos sus ayudas Esto es como permanent Esto es como permanent Me dejó solo este mundo Me dejó solo Ok, vámonos 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 a nuestra isla Ya tengo Para equiparnos diamantes Y nada más Vámonos y equipémonos bien Me enfrentó Me enfrento yo solo A... Dos teams Y el morado va a ir por ahí porque yo tengo bueno Eso es lo malo Esto es para que... No al menos se... No entren tan rápido Vamos, vamos Uff Uff Me dejó mi amigo Ok No bien Tengo tiempo para equiparme A ver Diamante La tuve mientras sigue produciendo Yo voy a abrir El coso de... Ahorro Necesito 20 de oro Vamos, vamos Rápido, rápido Ya, esta al máximo Nivel máximo No esta todo al nivel máximo Que importante Aquí porque no hay posiones de... Invisibilidad Bueno Si se van a cubrir bien el huevo Ahorita van a ver... Hay que estar... Atentos Del puente Que nos pueden hacer Puente Ok A ver... Pum Y pum 25% Ahora si estamos pul Ahí va Vamos a cogernos un copicito rapidito Vamos a poner... Vamos a poner... Acá Esto, 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 esto Por si acaso así Tenemos que ir al ataque La comida tengo suficiente Va a romperle el huevo Va a romperle el huevo El Faucor este Ok, confío en ti Faucor Yo me... Yo me voy a... Yo me voy a animar para atacarles Y... 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 Entonces... Pum Arco Necesito... El de 25 Ya Voy a dejar generándose diamantes Y ahora necesito mejorar Genero uno Y se puede mejorar A 25 diamantes Y a defender toda mi isla A base Uy... Que emoción A ver, vamos, vamos Rápido Sin distraernos Mejoramos esto rápido Al nivel máximo Y esto se puede... Esto ya no se puede mejorar Más que el nivel... Uff... Uno Vamos a hacer un poquito Vamos, vamos, vamos Vamos El arco, el arco, el arco De la buena suerte Eh... El arco Hasta que yo estoy solo Mientras mi compa me abandonó No me vienen Así que vamos Rápido No me vienen Así que vamos Rápido Y... Tomo un... Pum Uno más Tengo otro Un stack y medio Y eso Nos... Compramos mucha comida Pum Ahora creo que solo nos falta El pico Y nada más Y manzanitas De oro Vamos así rapidito Rápido Aquí como compré El de eficiencia Si Me compré tres Porque sigue así Pum Voy a... Voy a dejar un pico aquí Nada más En caso de emergencia Ahí está Ahí está Vamos a pedir comida Pum Más comida Más comida Ahora cogemos Esto ya tiene que estar máximo Así que hay que producción máxima Perfecto Perfecto Y... Compramos Manzanas de oro Y... Coyó al vacío Perfecto Perfecto Son dos Y yo tengo huevos Exacto Así que vamos a comprarnos la notch Y una enderpearl Para ir nuestro plan Ahora que... Otro... No Notch Pum Esta parte de espacio Esta parte de espacio La enderpearl Esto que nos faltaría Vamos vamos rapidito Producción 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 A ver... Está muy lejos El modelo Así que... Que no sigan muriendo es mi problema Vamos... Porque si siguen No voy a tener... Con que... Tanquear al... Cosa este 45 Vamos vamos Falta poco Lo puedo comprar dos notch Eso lo haré Vamos rapidito Algo así Ok... Nos falta bloques Así que... Tenemos mucho lleno Así que vamos a comprarnos bloques Y todo eso Nos vienen Así que vamos rápido 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 Producción Lo que necesito un montón Rápido 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 Ahora si tenemos para la otra noche Eh... Que... Pum... Dos noches Así que vamos así rápido A ruptearles Y espero que no estén ni cerca de ahí Ok... Ok... Este es morado Ah... Si hay nadie Vamos... Nuestra isla No hay nadie No hay nadie No hay nadie Quiero saber dónde está el morado Quiero saber dónde está el morado Cayeron los dos así que están desprotegidos Vamos, vamos, vamos Vamos Uh... Quedó yo con él Vamos a comprarlo otra noche Y vamos rápido al centro Aquí ya no vi portamores Vamos ¿Dónde estás? Vamos al centro Vamos al centro Desde mi puente What? Vamos Quieres el teleo Vamos rápido Ya no hay morado Solo quedamos él y yo Yo con huevo El sin huevo Así que puede matarlo Bien rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No quiero saber dónde está No me voy a acercar Solo quedé de lío Que no está Que no está Quiero que esté ahí Creo que está aquí adentro Pero está aquí Uff ¿Dónde están? ¿Dónde está este? ¿Dónde está? ¿Cuál era morado al final? Este no es morado Este es rojo No me quiero ir a ningún lado Porque siento que él va a estar por aquí campeando No me quiero ir a ningún lado No me quiero ir a ningún lado Vamos, vamos Y este como tiene cosas encantadas Es hacker Vamos, vamos No me voy a tomar la batonache Aún Nunca se sabe Sí, es hora de tomarse la noche ¡Cúrrate! Sí, perfecto Vamos, 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 vamos ¡No! Tengo tiempo Tengo tiempo para equiparme Sí 30 Se va a venir por puente obligatoriamente No tengo aldeano ya ¿Por qué no tengo aldeano? No Vamos, vamos Vamos a lanzarlo La isla morada No tengo aldeano Sí, ya no tengo aldeano aquí No tengo aldeano Aquí sí hay aldeano Vamos, compro Quiero que me compres Pin, 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 pin Pin Una espadita Que me faltan dos diamantes Espero que estos tengan Tienen oro Amo, les No me No me No me No me Ah, te doy Ah, te doy Ah, te doy Gracias a mí ¡Ah! ¡Me caí! ¡Quería... ¡Él no! ¡Ya me quiero! ¡No me dejes que aparecer! ¡No me dejes que aparecer! ¡Meh! ¡Aquí no me quieren dejar aparecer! ¡Qué trampa! ¡Oye! ¡No me dejes que aparecer! ¡No me dejes que aparecer! ¿Cómo te llamas? Quiero tomar... ¡No me dejes que aparecer! 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 ¡No me dejes que aparecer!